Música Es increíble como estamos acá en el medio del lago Titicaca hemos navegado por un intermedio de 30 a 40 minutos desde los Uros desde la primera acción social donde hemos llevado la navidad a los Uros y estamos acá en los Capiguros ellos hace poco, hace pocos veces han surgido un incendio de las viviendas han quedado damnificadas las familias de este lugar junto a Opreter Remillo hemos decidido venir acá y hacerles la navidad a los niños que se encuentran acá en el extremo del lago Titicaca ha sido todo un honor para nosotros poder realizar este tipo de ayudas sobre todo a estas personas que necesitan así es que vamos a proceder con esta acción social de navidad acá en Puno, acá en el lago Titicaca y con nuestros amigos los Capiguros también ahora desde la navidad 2021 ¡Buenas tardes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!